de beneficio a vecinos de San Germán. Buenas tardes, las 13 horas con 7 minutos, inmediatamente vamos a tomar contacto a esta hora con el senador de nuestra comuna, por nuestra comuna en realidad, Enrique Farnis Elvergue, a quien estamos nuevamente en comunicación luego de algunos días sin conversar con él. Tenemos la oportunidad ahora de conversar con Enrique Farnis Elvergue. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes. Ahí sí, ahora te escuchamos. Ahora sí. Estábamos tratando con Don... Estábamos aquí tratando de ponerle oído con René a la voz de Don Carlos, no le contábamos el ángulo. Ahora mejoró, ahora mejoró. Ahora sí, ahí estamos, estoy tiquitaca. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, estimado Carlos, una alegría poder estar en contacto contigo y a través tuyo con nuestros queridos vecinos de Tomé, a quienes como es tradicional, les quiero tratar de compartir un caso que he estado acompañando desde hace un tiempo y que beneficia a algunos vecinos de la comuna. Así es, bueno. Hoy día justamente estábamos anunciando titulares que vamos a hablar justamente con el sector de San Germán porque hay importante proyecto ahí que beneficia a Don René Aguayo y a sus vecinos también. Así es, pues. Don René, agarra el micrófono y cuéntenos un poquito de qué se está el proyecto, a cuántos vecinos beneficia, desde cuándo que estamos bailando con este cuento y en qué etapa más o menos de la etapa y en qué etapa nos encontramos en el proceso de maduración del micrófono. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, este proyecto tiene una larga data que ha tenido muchas falencias. Se inicia en 2008. A esta fecha son unos buenos años, son dos años más o menos, y que vendría a beneficiarse a 42 personas de nuestro sector. Y esto también se haría una mejora en la pluralidad de nuestro sector, de nuestras casas. ¿Ya? Entonces, también comentarles que la participación de Don Enrique cuando fue investidura era diputado, yo tenía que llamarlo todos los martes cateteando para allá, y Don Enrique ya lo llamaba a su oficina en el Congreso para que pudiéramos salir con el proyecto en sí. Y también comentarles que Don Enrique gestionó todo lo que significaba estar en, que el proyecto estaba encampado en la agua hidráulica, lo sacó de ahí, y posteriormente fuimos a una audiencia que me consiguió a la Contraloría. También eso es importantísimo para nosotros para seguir en el buen camino del inicio del proyecto en sí. También comentarles que como el proyecto original está por el inducto del Perpelén, hoy día ese se eliminó eso y va a salir por Claudio Betelay y con la actualización de Camantxaca en el paso de servidumbre vamos a salir afuera de la Camantxaca. Entonces todo esto para nosotros es un paso y que nos tiene o sea no tan feliz pero con Pudder en las ciencias populares pero que sí es importantísimo. Don Enrique para nosotros ha sido lo más importante él nunca nos ha dejado de lado y hoy día ya un rato más nos encontramos con todos los vecinos acá y quiero agradecer tremendamente yo lo digo aquí con mucha responsabilidad de su sintonía donde Don Enrique para nosotros ha sido muy fortaleciente para que el proyecto camine y termine como debe ser. Oiga Don René usted decía que a partir del 2008 comienzan quizás estos problemas para el sector pero ¿por qué ha pasado tanto tiempo? Ha pasado 14 años y usted dice también que se entrampó este tema en obra hidráulica ¿cuál fue el principal problema que ¿por qué no avanzó este proyecto? No avanzó por la siguiente razón porque el proyecto original era saber el subterráneo del canal Tertelén entonces eso demandaba una gestión del proyectista que tuvo que haberse fijado en el tema entonces como las cuantas a las leyes no les permite trabajar sobre los canales que están prohibidas por ley sino se puede construir dentro del perímetro de los canales entonces se diseñó una nueva salida por el paso de servidumbre que nos autorizó el gerente Camantaca Claro uno cuando pasa por ahí por el terreno de Camantaca ve justamente en este caso el estero del Pelén que sigue su curso hacia Centro Laguna Claro Exactamente Carlito yo solamente aclararte que yo comencé a ser diputado por Tomé el 11 de marzo del 2018 antes de eso yo no era diputado por Tomé yo era diputado por Concepción Chihuayanti San Pedro que era el ex distrito 44 entonces ingresando a la comuna de Tomé y siendo oficialmente electo como diputado por Tomé el año 2018 comencé mi proceso de introducción a la comuna y de vinculación al mundo dirigencial y fue en uno de esos trabajos territoriales que me vinculé con Don René en ese tiempo me acuerdo que Don René no tenía Whatsapp ahora que está en el 2018 no tenía Whatsapp y tenía que andarme comunicando con él por mensaje de texto muchas veces pero finalmente logramos destrabar el nudo que al 2018 había que era un nudo que estaba metido en la dirección de obras gráulicas así que finalmente logramos gracias a Dios superar ese obstáculo obtener la calificación técnica o la aprobación técnica del proyecto conseguir el financiamiento de los 196 millones de inscripción y después también como ya envelizaba la Pepe Grilla de Don René que está por ahí cerquita de la radio efectivamente tomar contacto con Kamal Saka porque después hubo algunas aprobaciones que hubo que tener de la empresa para poder avanzar hacia el proceso de ejecución y finalmente coronamos la gestión con una reunión con el contralor regional de digamos del año 2020 2021 aquí tengo la fecha el 14 de enero del 2020 nos lo juntamos con el contralor presencialmente para efectos finalmente poder conseguir todas las aprobaciones que permitieron finalmente poder tener este proyecto en ejecución proyecto que va a favorecer a 42 familias con algo tan básico y fundamental para la vida urbana como es el alcantarillado bueno este proyecto más o menos cuando estaría terminado y entregado don René ¿cuándo te la entregas si todo anda bien? la empresa tiene como plazo hasta octubre mediante si hubiera y firma no los acompañara son procesos que tienen que irse sumando días ahora mi experiencia Carlos me indica que esta es la fecha digamos estimada entrega a veces surgen algunos lómitos de tono en el camino pero debiera ser dentro del segundo semestre alrededor de la fecha de octubre a lo mejor nos pasa un poquito pero no debiera ser mucho más es que no surge ninguna otra dificultad tenemos que hasta ahora no se ve en el horizonte técnicamente las obras ¿en qué van a consistir ahí? ¿lo que no? técnicamente las obras por ejemplo se van a tener que romper calle van a tener que romper algo por ahí ¿o no? sí perdón sí en este minuto la obra de ejecución estaría en el pasaje Santiago Huat que se está trabajando en ello y me informaba el ingeniero que tiene el distrito que tiene la municipalidad que controla la empresa se estaría rompiendo los próximos días en la calle por un lado para no obstaculizar la movilización y mucha en este sentido se estaría rompiendo por un lado de la vereda y dejando libre el viaducto perfecto bueno ahí también han llamado a todos los vecinos para que se preparen con ese tema porque igual va a afectar quizás el tránsito en San Germán claro exacto sí los vecinos estamos todos preparados es un proyecto que hemos lo hemos anhelado y hasta desde tanto tiempo con tanta falencia que he tenido que el terreno mismo tiene un sinfín de dificultades hay muchas vecinos la cota no están a la altura de la cota que le llaman los ingenieros entonces hay que buscar la solución pero es muy relevante decir que la empresa tiene los mejores ánimos y de hecho nosotros queremos salir airosos con este tema porque es un proyecto tan alegado tanto tiempo donde nosotros miren lo que le voy a comentar nosotros cuando vamos a ir a la a la a la planada que se llama entonces ahí el pelén desemboca en ese sentido miren lo que voy a comentar y os duele la cabeza y queremos mirar para otro lado los vecinos porque nosotros en ese minuto estamos todos descargando nuestras acecas al canal pelén y cuando vienen nuestros turistas que son parte de nuestro de nuestro sistema en el verano y vemos los niños bañándose y realmente queremos mirar para otro lado y es como es como tan tan extraño cierto que muy cerca del centro de la comuna ustedes también están en la resolución claro entonces nosotros el objetivo de esto eliminar lo que son los cosos negros de una vez para que puedan las aguas del canal pelén llegar limpia a la playa bueno senador también en ese sentido la gestión ha sido importante como lo hemos destacado dentro de este programa y queríamos resaltar en ese punto cuál fue quizás el punto de inflexión para poder destrabar este proyecto senador si no fueron varios el primero y el más básico fue en el fondo intervenir o tratar de desatar el nudo que se había generado en la dirección de obras hidráulicas por ahí por el año 2019 pero que se venía arrastrando desde hace ya tiempo 2018 y y bueno después apurar algunas otras cuestiones vinculadas al timing de financiamiento y también a las aprobaciones finales y las gestiones tanto en Camanchaca como en particular en la Contraloría me alegro para ir cerrando y relevar el valor de los dirigentes ese siempre es el factor común de todos los logros que he podido acompañar gracias a Dios además de autoridades que en su minuto evidentemente colaboraron por el lado dirigencial el factor crítico del éxito siempre está en dirigentes que son virtuosos que tienen las competencias necesarias para poder representar adecuadamente a sus vecinos y que además tienen características de su personalidad que hacen que sea un agrado trabajar con ellos porque también si uno tiene una persona digamos que es un desagrado trabajar con él no solamente por la falta de competencia sino por las características propias de su personalidad las cosas se hacen más difícil así que en ese sentido debe dar el rol de don René de su secretario en las sombras que está por ahí también y de toda su directiva porque si esto resultó efectivamente es porque estaba ahí don René Aguayo poniéndole Wendy a cada rato oiga René ¿cuál es el llamado entonces a los vecinos ahí? a su vecino es que es mal debería llamarse PNES a René muchas gracias por su diferencia señor Senador Perfecto bueno ¿cuál es el llamado entonces decíamos René para sus vecinos en este sentido para que se deparen por este proyecto? Sí la verdad la cosa es que los vecinos es que se sientan motivados por esta situación y para nosotros es muy importante el apoyo que nos ha brindado don Enrique siempre ha estado presente con nosotros yo creo que ni vuelve pensando en nosotros para poder salir airosos con este proyecto es muy importante Esperamos estar en contacto en algunos próximos meses sin duda para saber cómo va la hora y también ojalá podamos conversar en el momento en que culmine Claro exactamente es muy importante todo lo que sea la sintonía de Radio La Amistad para nuestros vecinos son muchos aquí casi todos escuchan Radio La Amistad Bueno don René muchas gracias entonces por comenzar con nosotros también queremos agradecer al senador Enrique Fanny Salberg el senador el micrófono es suyo nuevamente No, muchas gracias Carlos muchos saludos a todos los vecinos de San Germán lo tenemos ahí cerca de las tres en su territorio para poder ir a saludarles a abrazarles y ponernos con tiempo de que esta esta causa ha logrado avanzar a la etapa en que hoy día conversamos saludar a la directiva que preside don Germán y a todos nuestros queridos vecinos de Tomé particularmente a la familia Sepulveda Palma que tuvo hace un par de semanas la partida de Don Labrín a los brazos de Ernesto Señor así que a Elisa a María un abrazo grande desde aquí la vida perfecto saludos todos los esperamos por acá por Tomé muchas gracias y también a Don René muchas gracias por esta excelencia un gusto muchas gracias no te vamos gracias